Bueno, llegamos. Es un día muy especial. A todo el mundo le da una sensación cuando tiene un nuevo auto, cuando cambia el auto. Y para mí también, así que la verdad es que estoy emocionado. Y es que uno siempre sueña con tener ese auto nuevo que le gusta, que lo vio a lo mejor en un comercial o en el website. Yo me acuerdo cuando tuve mi primer auto nuevo. Y ya tenía casi 30 años. Es mi primer auto nuevo, así que me acuerdo y todavía me da sensación. Y hoy es un día muy especial. Estamos llegando a Bremen para recibir nuestra nueva Genesis GV70. ¿Cómo está? Muy bien acá en familia, esperando para recibir el nuevo Genesis. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. Bueno, yo voy a decir algo aquí porque Fernando me llamó hace un par de días preguntando, me dame tu opinión de experto sobre qué auto comprar. Porque Javier Mota es el experto. Anyway, y lo que le decía a Juan también es que cuando la mayoría de las personas me llaman con esa pregunta, el 95% de las veces solo quieren reafirmación de la idea que ya tienen. No, no, no. Y entonces, él me decía que tú querías una BMW, un Audi, no sé qué. Estamos mirando de todo. Y entonces yo lo dejé hablar, lo dejé hablar, oír sus argumentos. Y al final le pregunté, ¿sabes algo de la G70? ¿Y qué te dijo Mariela? Mariela me dijo, muy bien, esa es la que yo estoy buscando porque es la que me gusta y que ayer justamente había estado mirando en el website. Así que aquí estamos. Me mandaste a Bremen y rápido, sí, rápido porque me recibieron súper bien. La verdad es que tengo que decir que entre Pedro Román y Juan Fuentes fueron realmente excelentes. Pedro, muchísimas gracias. Hola, encantado. Un placer, un verdadero placer que nos dé la oportunidad de haber hecho negocio con nosotros y muy complacido que va a estar manejando uno de nuestros vehículos. Sí, sí, y no solamente negocio porque la verdad que me sentí muy bien porque negocio se puede hacer con mucha gente. Es correcto. Se prende solo, le voy a hablar. Aparte tiene el nombre de una de mis bandas de rock favoritas, Genesis. Y encima he tenido el gusto de estar con Phil Collins. Así que para mí esto es sensacional. Pedro, Juan, la verdad. Ahí está. Qué lindo, qué lindo que es llegar a un auto nuevo, ¿no? El olor del auto nuevo. Como yo juego mucho fútbol, ya tengo que ponerle un poquito del liquidito para que huela bien. Felicidades y la verdad... Muchas gracias, Pedro. Un verdadero placer. Muchas gracias. Que lo disfrutes. Gracias, Juan. Todo brave. Ahora voy a disfrutarlo. Voy a comenzar a manejarlo. Bueno, nos vamos con la nueva Genesis GV70. Un auto de calidad. Perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.